Hoy les tengo una noticia muy pero muy especial a todas las personas que aún no han probado el delicioso lechón a la llanera porque existe un lugar y es justamente este asadero capachos donde pueden venir en familia un fin de semana a probar las delicias de la gastronomía de los llanos orientales, por eso está conmigo Jonathan, bienvenido él es experto en corte y preparación de esta deliciosa carne y cuéntanos, ¿qué es el lechón a la llanera? Hola Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida, mira el lechón a la llanera es un cerdo muy tierno, típico de los llanos orientales Eso me encanta, esta carne se ve absolutamente deliciosa y como usted lo dice Jonathan, muy tierna, ¿cómo es la preparación? Mira Lucy, nosotros preparamos esta carne aproximadamente con 6 horas de cocción, lo asamos con leña Eso le da un sabor y un toque especial, ¿y con qué viene acompañado? Mira Lucy, nosotros lo acompañamos con papa, yuca, mauri, guacamole que es gastronomía llanera ¡Qué delicia! Ya lo saben, los esperamos aquí justamente en la calle 18, número 468 Somos los originales, no tenemos sucursales, los esperamos